El rock mexicano, el rock mundial, ¿por qué no? Ellos son Mara. ¡Yeah! Que de alguna manera viene a festejar 50 años en el 45 aniversario de El Maestro Rod Levario. Una tocada, un concierto organizado por Producciones Cristal. ¡Aplausos también! ¡Mira! Yo soy Rony Ramírez, también del Tenguis Cultural de Choco y colaborador del periódico El Diario Basta. Y me acompaña también mi padrino Daniel Cruz. Padrino, ¿cómo estás? Muy bien, Rony. Pues muy felices de que uno de los grupos emblemáticos a nivel nacional esté aquí con nosotros, como lo es Mara. 50 años, se dice fácil, pero Torchiro, que nos platíe que 50 años no son tan fáciles. No, pues aquí estamos celebrando a nuestro brother. Es un gran privilegio llegar a edad, ¿verdad? Cada año son días, experiencias. Entonces, pues desde aquí quiero mandar y seguiremos dando esas felicitaciones a mi brother Rod. Que el señor, que nuestro dios le siga dando vida y sobre todo salud, para que siga dando ese rock and roll. Y pues esperamos que ahora que cumplamos los 50, también se venga a celebrar con nosotros. ¡Hable, claro! Vamos, claro de que vamos a celebrar a Mara, vamos a celebrarlo ya con un evento en especial. Ya pasando el aniversario, es primicia. Vamos a festejar a Mara, sus 50 años. ¡Al estilo de producciones cristales! ¡Así es! ¿Qué es la producción como esta? ¿Cuánto en algo esta producción, Padrino? No, pues es algo que hemos venido trabajando a través de los... Porque ya vi las pantallas que están partidos de fútbol. Sí, ahorita están los creados los comerciales, pero cumplimos. Ahí están las pantallas. ¡Pantallas gigantes! Perdón. Para que la gente que quisiera apreciar aquí el fútbol, pues lo viera. A final de cuentas, no es que conjuntáramos el rock con el fútbol, no. Pero es dar una diversificación a la gente y apoyar, simple y sencillamente. Y hay que despejar más de medio siglo también con Mara. Así es. Más de medio siglo, ¿verdad? O medio siglo, no sé. ¿Cuándo será los 51 aniversarios en estos 50 años? A ver, Aldo. Pues estamos en los 50 años, comenzando desde a principios de año, porque al maestro Toshiro se le olvidó la fecha de inicio. Pero 50 años durante todo el año. O sea, y sobre todo también quiero agradecer al maestro Rolly. Gracias. Un amigo de muchos años, a Gaby. A Gaby, sí. Al señor Daniel Cruz, Proyecciones Cristal. Una garantía de eventos de rock and roll. Y a mi amigo, a mi hermano Toshiro Midori, que creyó en mí hace 30 años. Y aquí estamos rock and rollando todavía, ahora en los 50. Que espero echarle un chingo de ganas para llevar al estandarte de todos los maras que ya se nos adelantaron en el camino. Y aquí vamos a estar rock and rollando gracias a toda la banda, a estos personajes, a estos amigos, a esta familia rock and rollera. Y no lo olviden, Mara es tu banda. Es tu banda. Son 50 años. Vestéjalos con nosotros. Mara de toda la vida. ¡Aplausos! También aplausos para Gaby que nos acompaña esta noche, esta tarde noche. La periodista Gaby Gascon. ¡Gaby! ¿Qué tal chicos? Buenas noches. Pues la verdad es que yo todavía muy honrada porque recuerden que Mara estuvo en el 38 aniversario de la banda rockera. Y qué gran concierto nos dio. Qué gran concierto, la verdad. Y yo preguntarles si va a haber un concierto en particular que sea el que estén pues ya planeando del 50 aniversario de Mara, maestro Aldo. Pues sí, hay un festejo muy especial. Próximamente Cristal lo va a anunciar. Vamos a estar aquí en el Centro Cívico de Catepec. Fue sacando los 50 años. Vamos a cuadrar una fecha para organizarnos. Noviembre. Sí, por noviembre vamos a estar aquí. Cristal, va a ser el padrino oficial, va a traer las hojaldras, va a traer el whisky, va a traer las bailarinas y va a estar la banda rockera. Y todo el festejo, pero todo es con calma. Tenemos que llevar una logística, una buena organización. Y aquí vamos a estar, va a haber ese festejo y otros más. Próximamente los vamos a estar anunciando. Pues larga vida al rock and roll y que esperando que pues ese respeto, verdad, a los soldis, a la vieja guardia, este, pues sea no reconocida, sino respeto, verdad, ese respeto. Que gracias, pues después de 50 años no es fácil, ya lo entenderán los que lleguen, pero tocando en las filas. Y entonces, pues invitamos a que sigan, es difícil la carrera, pero solo los valientes la van a lograr. Así que pues, que el rock and roll mexicano, larga vida a toda la extirpe verdadera, a los valientes que se esfuerzan, tanto organizadores, como grupos, como reporteros. Y todo así, pues es que es un rollo. Tú también ya llevas, mira, yo te conocí bien chavo. Y yo era, ya, 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 ya. Y no, pues, hemos visto desaparecer a mucha gente, pero aquí estamos, vamos para allá todos. Yo tengo un acuerdo, un episodio, un episodio, un episodio de niño, que ya le he mostrado en el programa, y estamos preparando algo también, con nada, ya lo hemos dicho. Pero está también conmigo, Ale Santiza, de Rodales. Dale. Buenas noches. Ya te vamos a hablar. Una pregunta por al maestro, un episodio. ¿Qué sientes que siga con cariño el último dinosaurio? ¿El último dinosaurio? ¿Qué sientes que la van a llegar con cariño? Pues, más que nada, pues, ya cuando uno está viejo, da uno como ternura, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios de que estemos bien, que estemos sanos. Mis compañeros, pues, fallecieron, pues, por situaciones de excesos y de muchas cosas, las consecuencias. Pero ese es el rock and roll, pero hay que saberse medir, ¿no? Y estar en esa plenitud y, pues, estar con esa alegría. Aunque a veces me enojo porque hay veces que también se les va el avión a otras personas. Vean, 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 aquí estamos. Yeah, Padrino, ¿con qué les pide esta entrevista, Padrino? Pues, aquí, aquí, aquí estamos anunciando. Primero Dios, yo sé que los tipos de Dios son perfectos y que llegan en su momento. Estamos preparando también una gira por la Unión Americana, próximamente, próximamente tendrá noticias con un gran productor allá, también en el Gabacho. Estamos cocinándolo. Tendrán noticias con un gran productor allá, también en el Gabacho, 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 en el Gabacho. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Hipócrita, eres tan hipócrita Mentiste, te burlaste de mí Hipócrita, eres una hipócrita Perversidad, en que la sentí Hipócrita, eres tan hipócrita Mentiste, te burlaste de mí Hipócrita, eres una hipócrita Mentiste, te burlaste de mí Hipócrita, eres una hipócrita Mentiste, te burlaste de mí Hipócrita, eres una hipócrita Hipócrita, eres una hipócrita Mira la depará Hipócrita, eres una hipócrita Hipócrita, eres una hipócrita no te despegaste no te despegas todo no te despegas todo no te despegas todo no te despegas todo si encuentras el amor tu se despegas, si lo veo, tu se despegas todo esto es mal es tu banda tu para es tu banda y seguir con la familia ¡Gracias! 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 ¿Te has dado cuenta que me gusta, me gusta tu chava? Sé que lo sabes, ya no lo niego, me gusta tu chava No puedo evitarlo y me hago tonto Amarte es pecado, él es mi amigo, venga conmigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Te has dado cuenta, si me gusta, me gusta tu chava Sé que lo sabes, ya no lo niego, me gusta tu chava No puedo evitarlo No puedo evitarlo y me hago tonto Amarte es pecado Amarte es pecado, él es mi amigo, venga conmigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Quiero estar esta noche contigo Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Quiero estar esta noche contigo Dame tu corazón Dame tu corazón, un momento de ilusión Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Quiero estar esta noche contigo morgeno Dame tu corazón, un momento de ilusión Quiero estar esta noche contigo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video